Hablamos ahora de lo que está pasando con el cambio climático en Bolivia, como por supuesto afecta a todas las personas, pero fundamentalmente a la flora y a la fauna de los glaciares, de las zonas aledañas en realidad de los glaciares, porque el descongelamiento de estos glaciares se está acelerando cada vez más y preocupa fundamentalmente por lo que pasa con las especies que se encuentran viviendo en las regiones cercanas. Estamos hablando también de la sequía que afronta Bolivia en los últimos meses y que aceleró justamente el proceso de extinción de varios de sus glaciares en la cordillera de los Andes, que bueno, para los expertos lo que afirman es que es el inicio de una crisis hídrica en el país y por su parte el hidroglaciólogo Edson Ramírez señaló que en los últimos 40 años se ha registrado una pérdida de alrededor de un 40% de los nevados y glaciares en Bolivia en un ritmo de detrimento que bueno, ha triplicado el reportado en anteriores periodos.